Oye mira, el diamante de mente, este tema es una contradicción entre los que están a tu lado y los que no, ¿sabes? Aprende a diferenciarlo, a darte cuenta de quienes son. Al principio cuesta trabajo, pero poco a poco te vas dando cuenta de eso, tío. De que no, de que ellos no son. ¿Cuántas veces has intentado sorprenderme? ¿Eh? ¿Cuántas veces has intentado y no has logrado detenerme? Dime, ¿cuántas veces tienes lo que te mereces? No reces, ven, pon atención a los que crecen, se merecen. Cada día una lección, aún no había caminos ni senderos, mi rap es sincero. El otro día te encontré entero, no podía creérmelo demasiado. Temprano y cansado, ardo en el fuego, incinerado por el rap, por el hip hop parado. Ando en austrago, de mis propios adelanto, tanto tiempo volando. Y ya es la hora del mando, aquí ando burrando, todavía no he entrado en letargo. La crema, tantas veces la he probado, dime si te quema. Tendrás mil años de condenar a la nostalgia, vuelve a aboderarse de mis esquemas. No hay bateras ni fronteras, no, este es mi lema. Vuelve a mí, no te marches, esta es mi clase. Me arrepentí, volví aquí, sale sangre de mis frases. Observa, cómo se encadena los compases, cómo fluye la base. De mente cuida los detalles, en la calle hay problemas. Los mismos, no por arte, se le maten en combate. Miles de primos, barrillos, balurdo sin grito. Sigo en bruto, insultos tuyos, por el culo ni el capullo sin un duro. Seguro que antes de ti, chaval, estaba yo. Seguro que antes de venir aquí explotó el hip hop. El rap nos enujó, nos adulteró. 100% el estado puro siguió. Brindemos por la ocasión. Si marcas mi número, contestará un cabrón. Aprenda a hablar por el teléfono y pondrá atención en ocasiones. La vida te pega a fuertes pisotones, maricones. Corregir vuestros modales, comprar condones. No me falles, no piensen más de los rapes. No comprendes la existencia de dioses en la calle. Cruza el valle, no le vas a acercarte. Podría rapearte, ni siquiera está letrantera. No sabías tumbarme, débelo. Búmalo y destrózate el hígado. Tres minutos conmigo a solas, no son bastantes chicosas. No me conozcas, ni sabrás lo que es la prosa. De mente tienes flow, you know. La cosa es nuestra, demuestra que tienes estilo. Y dando fino, caminando, abrobando, sanchoando, espizangrando. Fumándome un cigarro, nunca dramatizando. Ni aparentando en verde, yo soy el dueño de mis actos. El futuro, mira hijo, se presenta apetecible. Cresco, me lo merezco, pa' ti eso es imposible. Infacible, no es realizable, rompo fusible. Pa' qué mierda, tantas ventas, tienes que fumarte miles. Dedicado para los cabrones que pusieron trabas y vacas en mi camino. Los tengo nostalgia, tú con vuestros corazones partidos. Arte y magia, no se vayan bandidos, se escupan a la morralla. Aquí el chava lo sabe. Aquí el Kide lo sabe. Aquí el Felipe lo sabe. Aquí el Demento lo sabe. ¡Ale! 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 Gracias.